Buenas tardes, un placer estar en sus hogares. Vamos a realizar esta flor, es muy linda, puede ser en organza, tanto la traje en los tres tipos, ahí la tienen, en los tres tipos de cintas, puede ser organza, puede ser gró o puede ser también la de raso, cualquiera de los tres tipos nos sirve ahí. Yo la puse en un prendedor, entonces la coloqué en la pañueleta y también la pegué acá, que aquí la tengo en la diadema, ¿verdad? También entonces, en fin, en un bolso, en una blusa, ya eso es la tarea que les debo a ustedes donde colocarlo. Voy a ocupar un metro de cinta en pulgada y media, o sea, anchito, ¿verdad? Entre más ancha, más linda, pero también les traje una monstruita en siete octavos para que me la puedan apreciar. Con mi metro, mi centímetro, o una regla, lo que tengamos a mano, me voy a venir y voy a marcar un puntito, ¿verdad? Yo me traigo acá y voy a ir marcando un puntito en cada cinco centímetros. Entonces, lo marco aquí a los cinco, a los diez, a los quince y así me voy a ir a los veinte, cada cinco hasta que yo termine todo, todo el metro. Ahora, arriba, en la parte superior, acá mide cinco, entonces, arriba voy a marcar dos y medio, entonces, igualmente me lo traigo del inicio dos y medio, o sea, la mitad de cinco, ¿verdad? Igualmente, en cada una de las partecitas de cinco, arriba, va el dos y medio, ¿verdad? Muy importante, quiero que aquí me lo aprecien. Aquí tengo el cinco y arriba dos y medio. No es distancia entre uno y otro, sino el centro de cada piecita. Aquí tengo cinco, entonces, el centro, arriba, dos y medio. Y así lo voy a marcar todo, 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 todo. Así que yo lo marqué, me lo voy a traer con un zigzag y voy a ir hilvanando. Entonces, inicio, subo hasta el primer punto, bajo en diagonal, al segundo punto, diagonal al tercero, diagonal al cuarto, y así voy a ir haciendo yo el zigzag. Entonces, permítame que recoja yo esto por acá y me lo traiga. Aquí ya yo lo tengo. Quiero que, que me lo vean. Ya por aquí yo me traje adelantadito un poco. Yo voy a irlo haciendo y lo voy a ir frunciendo. Dos puntos muy importantes para que no se me hagan nuditos. Uno es que la hebra, a la hora de colocarla en mi agujita, no sea muy larga, porque eso me hace nudos. Y luego, a veces queremos hacer el hilvan tan, tan delgadito, tan, tan finito, que ese no me permite fruncir. Entonces, se me hacen nuditos. Así que quiero que me lo aprecien. Aquí ya yo estoy, ¿verdad? En el de arriba, que era la mitad, y voy a bajar. Aquí me lo traigo. Vean, quiero que me lo aprecien, que no es grande, no es chico. Es un término medio. Ven, ahí. Ya yo lo termino de hacer y con cuidadito lo voy jalando y de una vez yo voy frunciendo. Para que evitemos nudos. Entonces, de nuevo, yo trato como de acomodar toda la diagonal en mi agujita. Ya aquí que termino, ahora sí, la paso al hilito y aquí frunzo de una vez. Y me voy diagonal buscando el de arriba hacia abajo, ¿verdad? O de abajo hacia arriba, es indiferente. Lo importante aquí es que vamos a hacer triángulos. Diagonales, ¿verdad? Como zigzag. Este no lo voy a fruncir porque quiero que me lo aprecien aquí enterito, ¿ven? Aquí, aquí se ve. Este es mi, mi, mi triangulito. Muy bien. Así que ya yo termino de hacer toda. Lo voy a fruncir, igualmente por acá ya yo lo traje. Y lo voy a cerrar. Ella me va a quedar así, vean. Esta es en grón. Entonces, igualmente queda linda. Y este tiene siete octavos. Es de siete octavos en grón. Igualmente queda muy bonita. Ya sé que ya yo la tengo cerradita, ¿verdad? Lo que hice fue que en el inicio uní con el final y ya quedan así. Ahora, ¿qué hago en las del centro? En cada una de estas curvitas que tengo, debo introducir en estas, exactamente en esas, en las del centro. En todo el centro lo debo de ir uniendo con mi agujita. Entonces, me la traigo. Recuerden trabajar con el mismo color de hilo que la cinta. Por supuesto que en esta, como es de tantos colores, yo no lo puedo trabajar. Entonces, le puse amarillito, ¿verdad? Pero la idea es trabajar con todos. Quiero que aprecien. Vean qué cosas más bellas. Estas flores son iguales. ¿En qué las coloqué? En cuadros y en almohadones, ¿verdad? O sea, igual me refiero a cómo la estoy haciendo hoy, que luego las coloco en lo que queramos. Entonces, quiero que vean porque va a ser el siguiente seminario en la sede. Están bellísimos. Bellísimos. Igual, ellas en una diadema, ya se ven bonitas. A veces me dicen, profe, es que lo que quiero es lazos o diademas. Pues, perfecto. Aprendemos el diseño y ya luego lo vamos intercambiando con otras, con otros lugares donde colocarlos. Y ya nos quedan bellísimos. Ven, yo continúo por acá en el centro. Quiero recordarles mi teléfono, 8826-1492 o el de la sede, 2223-4880. Recuerden que ahora en vacaciones hay cursitos para niñas. También me pueden llamar y con muchísimo gusto o en el Facebook Analepis. También recuerden, voy a estar en la sede y en otros lugares más dentro y fuera de San José. Estoy a las órdenes suyas. Ya así cuando yo uno todo el centro, así como les dije, me lo traigo porque también por acá ya la tengo avanzadita. Ven, vean qué bella que se ve. Ya que ella está terminadita y nada más ya ahí al final, vean lo que hago. Lo jalo, lo jalo, lo jalo y ya ella queda ahí terminadita. Nada más, lo voy a rematar y ya nuestra florcita queda lindísima. Esta flor es muy, muy, muy bella. Al igual que trato de estarles ahí pues enseñando cosas bellas, ¿verdad? Por supuesto que aquí en su programa las pueden apreciar que siempre los profesionales buscamos los mejores para ustedes. Ahí están, vean qué linda. Y si ya gustan ponerle, así se ve linda para mí, ¿verdad? Si ya gustan colocarla en una diademita, pues por acá la puedo colocar. Vean qué bella que se ve. Igualmente si quiere un botón, con mi botón queda bellísimo. Espero que les haya gustado mucho. Bendiciones y que lo realicen. Muchas gracias. Bueno, ya vieron ustedes todo lo que hoy compartimos, todo lo que estuvimos aprendiendo, capacitándonos en diferentes ramos de las artesanías y las manualidades. Espero que les haya gustado y quiero invitarles para que mañana me acompañen con otro equipo de profesionales que vienen a darle a ustedes las mejores ideas. Y siempre a la vanguardia, en exclusiva para todos nuestros amigos de Mujeres del 2000. Espero que nos acompañen mañana puntualmente a las cuatro. Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana.